Uff, chequense que belleza es, se ve esto hermoso, se ve Hasta salió parejito Provecho, vámonos Amigas y amigos, espero que se encuentren de maravilla Les quiero dar la bienvenida a una nueva experiencia Una experiencia deliciosa por la Tierra Caliente de Guerrero Después de ir a conocer un poquito sobre el sombrero calentano Y de subir a la cima del Cerro del Águila Pues evidentemente bajamos con mucha hambre Pero el día de hoy no les voy a mostrar cualquier cosa No, les voy a mostrar tres delicias de la Tierra Caliente de Guerrero Primo hermano, Cocho, si tú eres de la Tierra Caliente Pero no estás en la Tierra Caliente Seguramente este video se te va a antojar demasiado Así que sin más que decir, empezamos Lo primero que les quiero mostrar es algo que anteriormente Los niños almorzaban aquí en la Tierra Caliente Estoy hablando de sopas de leche, sí Así como ustedes lo están escuchando Es un platillo que los niños consumían antes de irse a la escuela Se recargaban de energías con las sopas de leche Y a continuación las vamos a preparar para ello Necesitamos un vasito de leche de vaca natural Está calientita Ya la matita aquí está hecha Me encanta esto a mí Lo que aquí se hacía por aquellos años Estamos hablando ya de algún tiempo atrás Tu vasito de leche de vaca Lo vaciabas en tu tazoncito Una porción Que te vaya a alcanzar Y posteriormente vamos a tomar las tortillas calientitas Que ya tenemos por acá Vamos a ponerle dos ¿Qué les parecen dos tortillas? Dos tortillas Y lo que procede a continuación es desbaratarlas Es hacerlas gajitos, pedacitos E irlas colocando en tu platito ¿Se imaginan eso? Que la infancia de esta región en las mañanas Se preparaba esta delicia antes de irse a almorzar Que curioso, ¿no? Yo realmente nunca No lo habría imaginado Simple y sencillamente no lo habría imaginado Sin embargo, me dijeron Hermano, es que esto es básico Esto es elemental Todos crecimos así Lo que procede a continuación es ponerle un poquito de sal La sal Que creas conveniente Vamos a revolver No, no, no imagino que esto se lo comien en las mañanas Lo vamos a probar Sopas de leche Aquí en la tierra caliente de Guerrero A ver A ver, a ver, a ver Tengo curiosidad por saber cómo sabe esto Esto te recuerda a tu infancia Cocho Ya la vine a probar Y está buena, ¿eh? Está buena Sopas de leche de la tierra caliente de Guerrero Nuestra segunda delicia de la tierra caliente Sí, las famosísimas toqueres Chéquense esto Son una especie de gorditas de maíz Muy populares Si tú visitas la tierra caliente Y no probaste las toqueres Entonces No veniste a la tierra caliente Primo hermano Primero las vamos a probar Así me genera curiosidad Huelen Ah, huelen rico, ¿eh? Huelen rico Yo no las he probado, ¿eh? Todo lo que estoy mostrándoles el día de hoy Créanme No lo he probado Cuando las estaban preparando Me dijeron Cometí una prueba Las dije No No Las quiero probar Justo cuando estemos grabando Mmm Tienen un sabor muy, muy particular Mmm Están ricas Pero esta delicia No se come así Claro que no Nos falta el complemento perfecto Sí Que aquí lo tenemos Salsa de tomatillo criollo Con chile verde En mi recipiente favorito El molcajete De piedra Entonces Lo que vamos a hacer Es preparar Nuestro Toquere Le vamos a echar Un poquito de salsa Y Uff Fíjense esta belleza A ver Vamos a ver que tal Jejeje Disculpenme Si los estoy antojando, ¿eh? De verdad Pero esto Esto está delicioso Mmm 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 Ah Vaya que está rico, ¿eh? Ja, ja, ja Cocho En tu tierra Si saben comer Mmm Mmm Las toqueres Mmm Una delicia De la tierra caliente De Guerrero Y vamos Con nuestra Tercer Delicia Nuestra Delicia Fuerte De esta Tarde Si Los Uchepos Amigas y amigos Clásicos De la tierra caliente Fíjense ustedes El Uchepo El Uchepo es Como tal Un tamalito De elote Se hace con elotito tierno Pero a este se le pone sal Enteramente sal No son dulces Entonces Lo que vamos a hacer es pelarlo Jejeje Como ustedes lo pueden ver Uff Chéquense esta belleza Chéquate este tamalón Prima hermana Lo vamos a colocar En nuestro platito Y me estaban platicando Que en esta región De Guerrero Los Uchepos Originalmente Los consumían Únicamente Con pura salsa Así lo vamos a probar Primero Le vamos a poner Nuestra salsa favorita Salsa de tomatillo Con chile verde Se la vamos a colocar Aquí en la puntita Uff Chéquense que belleza Se ve esto Hermoso Se ve Mórbido Se ve Jejeje Se ve antojable Y lo que vamos a hacer Es Lo que mejor se hacer Jejeje Probar comida Vamos a probar Los Uchepos Uy con mucha salsa Chéquense Uff Aprovecho Mmm Hermano Ay Están deliciosos Oigan De verdad Estos Uchepos Están Deliciosos Sin embargo Actualmente Esta delicia De la tierra caliente Se prepara también Con crema Y queso Y es lo que vamos a hacer A continuación Le vamos a poner Un poquito De crema Ya la tenemos lista Acá Chéquense esto Uff Esto Esto se ve Muy bien Vamos a ponerle crema En exceso Listo Le vamos a agregar Tantito queso Una buena porción De queso Hasta salió parejito Ok Y si Más de nuestra salsa Favorita Uff Que belleza Hermano Que belleza Que belleza Que delicia De la tierra caliente Ahora si Va para adentro Aprovecho Vámonos Está buenísimo Uy está buenísimo Hermano No 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 Esto es una joyita Es una joyita Cuando vengas A la tierra caliente Prueba esto De verdad Prueba los Uchepos Ponles salsa Ponles crema Ponles queso Cocho en tu región La comida es deliciosa Pues amigas y amigos Aquí llegamos al final De esta deliciosa Experiencia Por favor Déjenme en los comentarios Que fue lo que más Se les antojó Las sopas de leches Las toqueres O los tremendos Uchepotes Que nos comimos aquí En Santana del Águila Municipio de Ajuchitlán del Progreso Si En la preciosa Tierra caliente De Guerrero Si este video Te gustó Ayúdanos a compartirlo Para que más gente Conozca de estas delicias Que tenemos En esta preciosa Región de Guerrero Si tu eres calentano Pero no radicas En la tierra caliente Espero que este video Te haya gustado Para que recuerdes Como comías En tu pueblo En tu región Nos vemos en el siguiente Mi nombre es Javier Borgúa Soy guerrerense Me encanta mi estado Y estamos mostrando Lo más bello de él Adiós